¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Blas con Blas Flaco dale, no abuse, no abuse, dale al paso Otra vez entro el flaco a romper el ramómetro Se que a batón con uno y manga el termómetro Porque ya llegamos a romper esta pista Flaco 23, el peña junto a Califa Damos los permisas, no usamos tiza Y la mujer tuya con nosotros ya se frisa ¿Qué es lo que tú dices? Tú no sabes de esto Si tu mujer requea enseguida se lo meto Yo no estoy en buena, es verdad eso Pero un día de esto voy a tener mi par de pesos No me hables de eso, yo sí soy bacano Y si hay problema en tu casa lo tiramos Y una vez nos quitamos, en otro sitio nos clavamos Así es que se brega en mi barrio Bendito mamadrano Yeah We's black man, we's black yeah Blas con Blas en la casa We's black man, we's black yeah We's black, we's black, we's black Blas con Blas en la casa La amenaza Que lo que, que lo que Que lo que, que lo que We's black Blas con Blas Blas con Blas Yeah Dale volumen y al peña le toca romper tapita Mi tiempo es calle, yo no lo invierto en conquista La volanta con su rabia fácil te hace potalita Tengo a Papin con su plancha, te fríe como salchicha Siempre paro en la nueve, ennotao Con mi coro black on black, dicen que estoy endrogao Esto es rabia mi hermanao, si te pasan otros 80 fácil te dejas cruzao Chito a mi lado, siempre para arrebatao Con el coro de doncella bebiendo chival tibao Ten cuidado, si te pasaba más huevo, braya prende el 200i A que te llevo en tu bloque, peña implanta el sofoque Brillo más que el sol con mis tenis night croque Lo leche, que pasa bleque bleque Date manso, que esto no es el de que teque ¿Qué te pasa? Yo siempre te exploto Ten cuidado, maldito come moco, yo no cojo esa Una botella en tu cabeza, sabe bien que el peña te parte en pieza ¿Qué pasó? ¿Y tu coro dónde está? Yo no lo veo, mani, echa pa' allá Esto es barrio libertad, bla con bla ¿Qué pasó? Y mi coro, Wings Black, Wings Black, yeah Wings Black, yeah No lo prende ahí, buen desgraciado La calle está pa' mí, estoy condenado 24-7, palo arrebatao Pero me di cuenta de lo que me ha pasao Esta es mi la culpa de por qué no me he buscao Pero mírame ahora, estoy cambiado Guillao de raperro, eh, que estoy guillao Se enoja un amorol y agrega el palito No lo piense dos veces y caiga atrás el carajito Pégate de al lado, dile que él está virao Nada más no le vaya a dar un tiro ese desgraciado Después de esta búscame el jacuzzi El K va produciendo RD Music ¿Qué es lo que es, Flaco? 23 de este lado A 9'2, no gusta el bloque ¿Qué es lo que ustedes dicen? Lo más duro, ¿qué va a pasar ahora? Flaco, 23, Califa Y Peña, Bola, ¿qué es lo que? La volanta, con su machete Ariel Poeta Papi Y sus ojos dos los más buscao Uy, sonrisa Uy, Braul Black En la casa Rocky Black con Black La calle 9